¿Cómo hacer una huerta en un metro cuadrado? ¿Un metro? No te creas, con tan solo un metro alcanza para abastecer a toda una persona. Toda, que va a ser media persona. Lo pueden hacer en madera, con cajones de plástico, con cajones de la verdulería. Vas a dividirla en nueve cuadrantes como si fuera un tatetín. Y de acuerdo a la planta, vemos cuántos cuadrantes ocupa. Melón, sandía, calabaza, va una cada dos cuadrados. Tomate, pimiento, berenjena, papa, brócoli, col, pepino, van una por cuadrado. Lechuga, maíz, albaque, caléndula, cuatro por cuadrado. Las legumbres y trepadoras, va ocho por cuadrado. Espinaca, remolacha, cebolla y ajo, van nueve por cuadrado. Zanahoria, rabanitos y rúcula, dieciséis por cuadrado. Los cultivos más altos, plantelos siempre en la parte sur, para que no nos tape la luz. Acordate, el sol hace este o este, norte, sur. Para que sea más eficaz, cada temporada rotamos siempre hacia la derecha todos los cultivos. En solo un metro cuadrado podés hacer un montón, nada es imposible. Nada es imposible. Y Benji Gregory. Del corazón. Del corazón. Del corazón.